Después de pasar tus días de vacaciones en la playa junto a tu familia, puede ser que cuando vuelvas a la oficina una palmadita en la espalda sea insoportable a causa de las dolorosas quemaduras que el sol dejó en tu piel. Evitarla será sencillo con este protector solar casero. Para prepararlo necesitarás los siguientes ingredientes. Una taza y un cuarto de aceite de coco, oliva o almendras, 5 cucharaditas de óxido de zinc puro, una cucharada de cera de abejas, 3 cucharadas de gel de aloe vera natural, 2 cápsulas de aceite de vitamina E, 10 gotas de extracto de semilla de pomelo y una cucharadita de aceite esencial que no sea cítrico. Caliente el aceite y la cera de abejas a baño y maría hasta que se derrita. Luego retirarás del fuego. Añade la vitamina E y el aceite esencial que elegiste. Mezcla y adiciona el óxido de zinc. Déjalo a un lado y ahora en otro recipiente calienta un poco de agua destilada y gel de aloe vera hasta que estén templados. Ahora retoma la mezcla anterior y júntala con la última. Deja que se endurezca un poco y listo.